Hoy es miércoles 15 de abril y estas son las 8 de 8 columnas. El periódico Milenio León informa que de no acatar medidas, en Guanajuato podría haber hasta 400 muertes por COVID-19. Todavía faltan tres semanas para que podamos encontrar el pico más alto. Esto lo dice el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez. El periódico AM reporta, viaje mortal de petroleros, cobra coronavirus, vida de otro jubilado. Han muerto cuatro de ellos, contagiados de coronavirus. Dieciséis más infectaron y de estos cinco están hospitalizados. El periódico Correo publica, Guanajuato a un mes del inicio de la cuarentena. Agrega que lo que parece un problema lejano, que no implicaba algún riesgo para nuestra cotidianidad, en cuestión de semanas ya estaba aquí y transformó la vida de nuestro estado. El Sol de León destaca que busca INSS-Guanajuato a técnicos radiólogos. Esto para Unidades en León, Celaya e Irapuato. El portal de noticias Zona Franca revela que personal médico oculta su uniforme ante posibles agresiones en el estado de Guanajuato. El portal cualidad a conocer que reportan falta de insumos en el Ips de San Francisco del Rincón, donde existe escasez de material e insumos para los profesionales de salud ante la contingencia sanitaria por COVID-19. El portal de noticias El Otro Enfoque consigna que para el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, Rolando Alcántara Rojas, la falta de información de parte de autoridades estatales de seguridad en el caso de la situación que se vive en el Cerezo Mil de Valle de Santiago, afecta a los derechos de internos y de sus familiares. Punto y aparte da a conocer que matan a dos agentes viales en Celaya. Sujetos armados los agredieron por la espalda la noche de este martes. Estas fueron las 8 de 8 columnas de periódicos y portales de Guanajuato. Le invitamos a que se enlace en nuestro espacio informativo en vivo hoy a las 2 de la tarde a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube, Punto y Aparte Radio.